Muchísimas gracias, me acompaña Rolando Barabola, diputado independiente. Son 24 los diputados que están siendo investigados por corrupción en Honduras. Y usted está hablando de la ley de corrupción, no viene la SIS, se está blindando la corrupción en el país. Gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia y es lastimoso que esto se esté dando en el país. Tenemos 26 eran en realidad a un inicio los casos de corrupción que estaba dándole seguimiento Uferco. Pero lastimosamente por la tardía derogación del 116 de 2019, que es el decreto de impunidad mayor que ha habido en este país, que protegió a muchos de estos casos, a dos de esos 26 casos ya se les dio sobreseguimiento. Entonces ya no hay nada que se pueda hacer. Hoy es lamentable eso, pero el resto de los 24 casos son de diputados actuales y todavía están activos. Entonces todavía se puede hacer algo al respecto. Yo esperaría y hago un llamado a las autoridades del Ministerio Público de que en este momento empiecen a actuar. Que yo creo que el pueblo hondureño está sediento de justicia. Nosotros ya queremos ver que los corruptos paguen. No es posible que tengamos tanta corrupción y que al final ya todo el mundo ha dejado de creer. Porque hasta yo mismo he dejado de creer que se le va a castigar a los corruptos, que va a haber justicia verdadera en este país. Porque ya tienen esos casos, porque no empiezan a procesarlos, porque no empiezan a hacer el trámite. Solamente porque somos diputados. No, a los diputados creo que se nos tiene que aplicar justicia por igual a todos. Así, seamos o no seamos diputados. Si esto le ocurriera a un guardia de seguridad, por ejemplo, yo estoy seguro de que no se estaría dudando en procesar a esta persona. ¿De qué bancada? ¿Quiénes son? Hay de todas las bancadas políticas, pero en su mayoría del Partido Nacional. Hay de todas las bancadas, pero en su mayoría hay del Partido Nacional. Y muchas de estas personas se van a dar a conocer en el informe que nosotros vamos a presentar. Yo soy miembro de la Comisión de Investigación del Ministerio Público y ese informe lo vamos a presentar en el Pleno. Bueno, obviamente en estos momentos, como no han habido sesiones, pues no hemos podido presentarlo. Pero en cuanto celebremos la primera sesión, ya sea de la siguiente legislatura o haya alguna sesión en esta legislatura, una sesión extraordinaria, ahí se va a presentar el informe. El informe contiene todos los nombres de los 24 diputados y también contiene nombres de otras personas que fueron cómplices por acción o por omisión de todos los crímenes que se hicieron en el Ministerio Público bajo el mandato de Óscar Chinchilla y el abogado Cibrián. Para finalizar, ¿hay políticos también que han huido por este tipo de situación? Claro, ya hay un político grande de un partido que es el representante, la cara de un partido político en este momento que ya salió huyendo porque se dio cuenta, le soplaron dentro del Ministerio Público que tenía un requerimiento fiscal. Y esta persona actualmente se encuentra en Europa y está viendo de qué manera puede sacar a su familia para llevársela para ese país. Muchísimas gracias con esta situación que se está dando en el país. Rolando Barahona, diputado independiente. Desde San Pedro Sula, volvemos con ustedes hasta Tegucigal.